Las comunidades de Toniná, las maravillas de Sibinal San Marcos y el ejido talquián de Unión Juárez, fueron beneficiadas con 21 invernaderos y asesoría técnica al mejorar su conocimiento y capacidades en la producción de rosas, utilizando y conservando recursos ecosistémicos del volcán Tacaná, como el bosque y el agua. Pues lo importante de los bosques que nosotros siempre los mantenemos es que desde allí nos viene el nacimiento de agua, que nos utilice para beneficio de la familia en la casa y luego ya ahorita pues lo utilizamos para el riego de nuestras plantas que tenemos aquí, la rosa. Por esta actividad se estima un ingreso de 2.000 quetzales mensuales por familia, generando 160 jornales anuales.